¡Vaya, vaya, vaya! Voy a echar un vistazo al zoológico Tú debes ser amatista, tú debes ser Garnet Y la perla de diamante rosa, ¡guau! Así que te llevo con ella, ¿no es? ¡Fantástico! No puede ser ¡Sí puede ser! ¡Y lo es! Tengo un nuevo estilo y algunos juguetes nuevos Que van a poner fin a tu final feliz de una vez por todas ¡Wow, wow! Esto tiene que ser un malentendido En caso de que no lo sepas, establecí la paz a través Sí, 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 lo sé Recibí tu pequeño mensaje al universo ¡Varias veces! Me encanta esa parte Donde diamante rosa pasa el resto de sus días En este planeta insignificante con un muñado de... ¡Tú nadie es! Yo ya escuché esta historia una y otra vez Sí, es increíble a tus amigos conocer Yo ya escuché esta historia y no me gusta el final Sí, es increíble a tus amigos conocer ¿Qué dijo sobre mí? ¿Qué dijo sobre mí? ¿Qué dijiste tú? ¿Qué hiciste tú sin mí? ¿Qué hiciste tú? ¿Jugaste tú sin mí? ¿A qué jugaste? Pensaste este tiempo que yo ni iba a saber de ti Hoy ya escuché esta historia una y otra vez Sí, sí, es increíble a tus amigos conocer ¡Ah! Está jugando con nosotros No estoy en forma ¡Dame un respiro! Realmente es ella Pero no puede hablar en serio ¿La conoces, Perla? ¿Puedes decirnos quién es? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué estás diciendo? Soy la que perdió el juego Que no sabía que jugabas Juguemos a otro juego Que ganaré La primera en juegos ¿Quién ganará? ¡Vamos a comenzar! Hoy ya escuché esta historia una y otra vez Sí, es increíble a tus amigos conocer Hoy ya escuché esta historia Y no me gusta al final Sí, es increíble a tus amigos 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 Conocer